Música Hachada y pierna mojada cuando pasa la tormenta Se me hace el amor un regalo sobre la tierra sedienta Pisa de siete colores muestra a los cielos un arco La luna llega esta noche a dormir sobre los cargos Soy el solacito que estreja en mil pedazos el cielo Y retoja sobre el viento y llama paz y consuelo Hachada y pierna mojada cuando pasa el aguacero De la encena se hace el nido de barro como el rojero Música Mi boca es agua de lluvia déjame que te lo ofrezca Que el cántaro tan ardiente te extrañará que se fresca Como el camino del agua en mi amor tiene de vive Si quiere lo voy llevando a la casa donde vive Me voy con el verde verde toda mi vida gritando Ha llovido sobre el rojo de la chala que estoy cantando Hachada y pierna mojada cuando pasa el aguacero De la encena se hace el nido de barro como el hornero Hachada y pierna mojada cuando pasa el aguacero